Hola, hola, bienvenidos a la Supercopa Vintage Legends Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dani Buenas noches, buenos días, buenas tardes Roberto Estamos aquí con... El clásico Uruguayo Bueno, bueno, bueno Estamos al Peñarón Legend contra Nacional Legend La vuelta de 16avos y último partido de 16avos Madre mía, que de cosas De la Supercopa Vintage Legends La mejor que la Supercopa que os vais a encontrar en York Mejor que la Superliga Hombre, pero vamos Vamos, vamos, vamos Y gratis Y gratis Suscribiros, dadle a like Ahí estamos Un día menos para morir Bueno, como dicen las monjas, ¿no? Bueno, haciendo amigos, esto es un clásico Bueno, bueno, vamos a la alineación Y corregamos un estúpido veo Exactamente En la portería del Peñarol, como no, va a estar Marzurkiewicz, Elías Figueroa, Martínez, Lezcano, Andrade, Varela, Gonsalves, Esquiacino, Juan Joya, Apatí Y el ecuatoriano A la diviapo de B, ¿no? Sí Como decía aquel Y Alberto Spencer, máximo goleador de la Copa ¿Pensel no es el de los cazafantasmas? Ah, hostia Ahí ya los cazafantasmas No es que sean A mí me encantaba la... Me la sabía de memoria, ¿eh? Yo me gustaba, pero no soy tan fanático como yo Bueno, pues nada, vamos con el nacional, ¿no? En portería tengo a Correa Luego tenemos a De León, Álvarez, Martínez, Rambeta, Espárrago, Montero Castillo, Nassaci, Romano Y arriba tenemos a Escarone con Luis Suárez Que nos sonará de algo Sí Luis Suárez Está ahí en el final del Raúl Zaragoza en el Inter de Miami Hostia, es verdad, tío No me jodas No me jodas Oye, ¿cómo quedaron, Roberto? 1-0 ganó el Peñarol en casa de Nacional Vale, por lo tanto tengo que remontar un gol para prórroga, ¿no? Para forzar prórroga A ver si no me haces sufrir como tanto como en el anterior partido Que... Ostras, ha estado la cosa ahí, ahí, ¿eh? Que me las prometía muy felices Y al final casi... Es que han pasado las charangas Tenéis que ver nuestros anteriores partidos Porque han pasado charangas de fondo Charangas, charangas Eh, por el trabajo de casa Oye, parece el Nucan O... El campeón del siglo ¡El campeón del siglo! Se llama el campo Pues se parece mucho al Nucan, ¿verdad? Parecido, parecido Muy parecido, sí, señor No hay vómitos en las paredes Pero hay un policía Un policía, no sabemos por qué No sabemos por qué Algo habrá pasado Bueno, bueno, fíjate Oye, yo voy de avispa O el señor Ah, amigo, amigo, amigo Soy el Peñarol Peñarol, vemos el video Como el de Zaragoza, ¿eh? ¿Cómo te gusta eso? Mira, tenemos que cambiar las vallas Si nos queda espacio Otra cosita ahí que tenemos que mirar Si nos queda espacio Ah, si nos queda espacio es verdad Correcto, correcto Que... Para que sepas que el Peñarol Lleva sus colores Porque es un equipo Basado en los trenes, digamos Una ferroviaria ¿Y qué tiene que ver el amarillo y el negro? Porque el amarillo y el negro El color del tren de aquella época El carbonero Ah, mira Y era un pueblo de trenes O sea, es como los ingleses que llegaron ahí Es como el Bayern que tiene la aspirina Aspirina Vaya el rey de Cusé Vaya el rey de Cusé Claro Efectivamente El primer equipo Aspirina Y el Philips El PSV es el Philips Sí, el MSX Bueno Y una vez habiendo hecho de enciclopedia virtual Bueno Vamos al jaleo Cambiáis los uniformes porque no sé si corréis en otro partido El Peñarol jugó con un uniforme un poco Un poco raro Espero que no se haya cargado No pasa nada No, no, no Esperemos La Liga está ganada Sí, señor Vamos allá Peñarol que no recuerdo mal Tiene tres Copas Libertadores Tres Copas Libertadores Ni más ni menos Ostras, que se dice pronto ¿Eh? Poca broma Nacional Creo que tiene dos Dos Si no recuerdo mal Ay, que lajo Que lejos Pues están ahí los dos Muy parejos De cítulos, tío Habría que ver las Ligas, ¿no? Si acaso Que sería la diferencia de Creo que Stantan es muy parejo Tiene un montón de Ligas Claro Uy Uy, ay, ay La mujer volvuda Vamos, vamos Que pase A ver qué tal la culminación Fue, fue, fue ¿Qué ha pasado ahí? Ay Vamos a hacer Venga, vamos, vamos Tranquilidad Tranquilidad Cortamos Uy Uy Qué lento iba ese, ¿no? Venga, venga Qué bueno Uy, qué ha pasado ahí Qué bueno Qué bueno Qué bueno que veniste Qué bueno Pásala Dios, qué lento Por Dios Pero no me hagas eso No me hagas eso Dios mío Dios mío Vaya pájara Pájara Qué pájara tenemos En la defensa Steel 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 Pájara es Steel, ¿verdad? Eh, que me la ha jugado No, no, no Luis, está hablando con mi portero No, no, no 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 Sí, sí, sí Ahí Sí, sí, sí No te preocupes Que pensaba yo que eran los amarillos Como el simple juego de la vez de Zaragoza ¡Gol! ¡Espera el ser! ¡Espera el ser! ¡Gol! ¡Pero que me estás jugando, tío! ¡Cabeza de oro! ¿Qué me estás jugando? ¡A la metralleta! Encima que está cargando a lo... ¡A lo que sale! ¡A lo que sale! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gol! ¡El Peñarol a un paso de octavo de final! ¡Está la cosa chunga, eh! Y ahora no me va a dormir como con la lluvia Que he empezado a mamonear ¡Está la cosa chunga! Ahí Pase a... Perfecto Y cabezazo que se ha comido por el otro ¡A ver si lo ponen De cerca, ¿no? Tú lo quieres... Tú quieres hacer dañito Mira, mira cómo ha controlado, eh Piende y vene ¡Madre mía! ¡Mira por dónde ha metido! ¡Wow! ¡Pues de hueco! Sin tirareñas ¡Pumba! Se mató al pájaro Al pájaro en el carajo Se ha encarado con los radicales de Nacional ¡Empieza a llover! ¡Ojo que empieza a llover! ¡Otra vez! ¡Dios mío! ¡Esto me es! Cambio climático El cambio climático ha llegado Y la fiesta ya llegó Ya llegó Ya llegó ¡Ja, ja, ja! ¡Pues un polero mix! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Joder! ¿No van a ir a polero o cómo va el tema, tío? ¡No pasa nada! Dejarle un pasillito, si queréis, eh ¡No pasa nada! ¡Dejarle un pasillo! ¡Vale, a ver! ¡Tocando, tocando! ¡Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido! ¡Joder! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Esto! ¡Esto es el nuevo Dream Team! ¡Vaya, vaya! ¡Suprim Team! ¡Se ha puesto las pilas aquí el señor Roberto! ¡Uy! ¡A ver, encima me llueve! ¡Qué es peor para los míos! ¡Uy, qué mal! ¡Ay, te lo he cortado! ¡Venga, venga! ¡La defensa debe replegarse! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ahí está! ¡Cómo lo veis! ¡Voy a cambiar! ¡Venga, cambia! ¡La voy a cambiar! ¡Porque no me está gustando nada! ¡No me está gustando nada! ¡No me estoy doliendo, eh! ¡Aunque ponga ahí otra cosa diferente! ¡Tira, tira! ¡Y van por delante del marcador! ¡Tú, tú! ¡Ah, eso! ¡Ah, eso! ¡Habéis seguido a la misma intensidad durante la segunda parte! ¡Qué perro! ¡Ahora lo estoy viendo! ¡Ahora lo estoy viendo, amigo! ¡El que ves! ¡Hombre, ahora lo estoy viendo! ¡Vale, pues sí, vamos con esas! ¡Vamos con esas! ¡Vamos a abrirnos bien! ¡Vamos a abrirnos bien! ¡Hombre, aún podría haber un... ¡Es que no es porque tiene un 82! ¿Para qué? ¡Venga! ¡Yo ya estaría! ¡Venga, vamos a dejarlo así! ¡No! O sea, que estás a los defensini, ¿eh? ¡Yo! ¡Te estás defendiendo el pela! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Como jugamos, eh! ¡Hombre, así! ¡Como jugamos, amigo! ¡Hay que pasar! ¡Con la estrategia! ¡Vamos en el siguiente partido y abrimos! ¡Pero de momento hay que pasar! ¡Macho, que pases de Abbas! ¡Por favor! ¡Juan Joya! ¡Uy! ¡Qué buen control! ¡Uf! ¡Balón tocado! ¡Balón tocado! ¡Juega, Alberto Spencer! Spencer... ¡Vuelve a recuperar la pelota! ¡No se ha ganado! ¡Fuera, fuera! ¡Yo lo he visto fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Juego! ¡Por un poco, eh! ¡Por un poco! ¡Eso, un poquito! ¡Por un pelo de un conejo! ¡Sí, señor! ¡De las dobles! ¡De las dobles! ¡Venga, arriba! ¡Venga, espérate, apunt! ¡Venga, ahí nos hallamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, aquí, tata! ¡Salimos! ¡No estoy uniendo! ¡Vente que vas a tocar! ¡Oh! ¡Hay demasiado! ¡Tres contra uno! ¡Luis Suárez! ¡Luis Suárez que se ha recorrido medio mundo ya! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Dios, qué lento! ¡Por Dios! ¡Qué huevos tienes ahí! ¡La leche cucurulla! ¡Ni, cucurella! ¡Hazme un cucurella, por Dios! ¡Ni, cucurella sí que tiene el pelo de... ¡Como solo! ¡Pero, pero, pero! ¡Buah! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Pero, chicos! ¡Pero, pero, pero! ¡Vamos a ver! ¡Ay, porque! ¡A ver, a más! ¡Al otro! ¡Qué bien se ha robado! ¡Falta! ¡Oh, lo he tocado! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Uy, la hostia! ¡Linita! ¡Linita! ¡Dios! ¡No puede ser, eh! ¡Venga, venga! ¡No puede ser, eh! ¡No puede ser, eh! ¡Una buena ocasión! ¡Oh! ¡Cómo se le gusta! ¡Vamos! ¡Pero bueno! ¡No lo pillan! ¡No lo pillan! ¡Ay, que lo ha echado por otro lado! ¡Uy! ¡Al culo! ¡Pero sacarla de ahí! ¡Porque se ha tirado! ¡Pero, ¿a dónde vas? ¡Oye, cambios! ¡Por favor, eh! ¡Ojo! ¡Pero esto qué es! ¡Va a ver la boca en el vestuario! ¡Hombre, es que ya vale! ¡Uy, uy! ¡Modro! ¡Cambios! ¡Cambios, cambios! ¡Cambios, pero vamos! ¡Radicales! ¡Como los que se hacen en la... ¡Tal! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Habadi! ¡Haz el estupido tu cometido! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡Va por Gigi! ¡Esto no puede ser! ¡Gigi ya se va a quedar aquí! ¡En el interior! ¡Eeeh! ¡Vengo a Echea! ¡Vamos a meterlo por... ¡Joder! ¡No! 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 ¡Ahí! ¡No se ha venido, ¿verdad? ¡Vamos a ver qué es lo que está haciendo! ¡Vamos a ver qué es lo que está haciendo ahí! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, ahí! No va a pasar, pero... ¡Oye! Y si, si, nunca se sabe Vamos allá Vamos allá Ah, que saco yo Venga, no, que saco tú Perdón, que estaba bien panado No sabes que sacabas tú Uy Sí, sí, sí Venga, venga, venga Balones largos Se metió la superioridad en el medio campo Vamos, vamos, hay que quitársela Es que se me ha resbalado La falta, ¿no? Pero tú ya Se pegan, se pegan Se pegan, se pegan, roja Roja, ¿qué le ha sacado, roja? ¿Qué me has dicho? Cuidado, eh, cuidado, eh Son 5.000 partidos Vamos, por Dios, eh Por Dios, por Dios Ya vale, ya vale Que, que, vaya cachondés este Ojo, que tú tienes más peligro con las faltas Eh, uff Vamos a ver Venga, venga Se me fue, se me fue, corre Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche, me cago en la leche Con el Tito Con el Tito, con el Tito Con el Tito Cuéntase Cuéntase Se ha anticipado muy bien Peñarol, 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 octavo ¿Sabes qué pasa? Que me da la sensación que les pesan mucho los goles de la I Ah, tanto a ti como a mí, eh ¿No te has dado cuenta de eso? Yo creo que les pesan los goles en general En general, ¿verdad? Cuando les marca gol Si va para eso se como que se apechugan Es que es verdad, tío No sé, es curioso, es curioso No sé, no sé Bueno, pues nada Pasa la siguiente ronda Ya nos vamos a ir a los octavos del final Cuidado, eh Que nos vamos otra vez al cuadro De la izquierda En el que tú serás visitante ahora Correcto ¿Veremos un resumen? Sí, veremos el resumen Vale Entonces, ¿cómo va el tema? Ahora mismo Veremos el siguiente resumen En el próximo vídeo En el próximo vídeo Eso es Vamos a elegir los mejores jugadores Que yo voy a elegir, lógicamente, a Alberto Spencer Venga, yo voy a elegir a... Mi goleador A correr A tomar por saco El portero Y veremos también, por cierto, los goleadores Exacto Y los máximos asistentes Muy bien, pues, sin imaginación Te llevo el siguiente partido O lo decimos en el resumen Venga, lo decimos en el resumen Ya que estamos ¿Cuál será? ¿Cuál será? Suscribiros y lo sabréis Y la campanita Sí, la campanita Proofamar En TikTok Y en Instagram Y en Instagram No, hombre En TikTok En Twitter Y en YouTube Evidentemente Claro está Así que Sin más dilación Nos vamos ya Al siguiente partido De la siguiente jornada Pedimos a Estudios Centrales Estudios Centrales Adiós Hasta luego Adiós Adiós